Si en el tema 5 hemos hablado de reconocimiento oral, sobre todo hablando de cómo diferenciamos entre fonemas, hemos visto cómo diferenciamos entre consonantes, entre vocales, en el tema 6 vamos a hablar de reconocimiento oral, pero de palabras. Que ya sabéis que es el ladrillo básico del lenguaje, la unidad mínima con significado. Aunque ya sabéis que la unidad canónica es la oración, la frase. Por eso ya habrá que reservar al siguiente tema cuando hablemos de sintaxis. Ahora vamos a hablar de palabras. ¿Cómo? Entendemos, reconocemos, comprendemos las palabras. Bueno, con una rapidez tremenda. Si somos rápidos reconocimiento fonema, somos también igual de rápidos, prácticamente igual de rápidos reconocimiento, reconociendo palabras. Y eso a pesar de que en cada momento somos capaces de comprender decenas de miles de palabras. En nuestro diccionario mental, en ese léxico, ese lexicón que algunos llaman, tenemos un montón de palabras que entendemos. Y todos los días vamos sumando palabras nuevas. Hombre, ya menos que cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando somos pequeñitos, según parece, se aprenden unas 5.000 palabras al año. 13 palabras al día. Yo no sé ahora cuántas aprenderemos. Aunque es verdad que se nos cuelan muchas palabras de otros idiomas, ¿no? Y fijaos que ya en la Real Academia ya parece que aquí admiten palabras ya con una facilidad. Últimamente habéis metido casoplón. ¿Qué más habéis metido? Hace poco que otras palabras habéis metido. Zasca. Zasca no estaba. Es una interjeción. Zasca. Bueno, no sé. Pero parece que toda la semana admiten palabras nuevas, ¿no? Entendan como más restrictivos, ¿no? Bueno. Bueno, ¿cuántas palabras conoce una persona? Pues depende. Depende de muchas cosas, ¿no? Es decir, de su cultura, de su exposición, de su capacidad léxica, ¿no? Bueno, entre 40.000 y 80.000, que ya son, ¿eh? Que ya son palabras. Vamos a hablar de algunos conceptos de lingüística, ¿no? En sentido estricto, la unidad mínima con significado es el morfema. ¿Qué es el morfema? Pues hay dos tipos principales de morfema. Lo que se llama morfema libre, que son palabras cuya raíz no lleva ningún sufijo ni ningún prefijo. O sea, que son ya la unidad mínima desnuda. Cárcel, por ejemplo. No tiene ningún sufijo ni ningún prefijo, ¿vale? Si pongo supercárcel, subcárcel, pues ya le meto prefijos, ¿no? Y luego los morfemas ligados, que son precisamente eso, prefijo o sufijo. El término general son afijos, ¿no? Se ponen delante o detrás, a veces en medio, pero bueno, sobre todo delante y detrás, ¿no? Y que conocéis bien, ¿no? Por ejemplo, de normal, pues se puede generar anormal, ¿no? Poniéndole el prefijo, morfema libre A. Sub significa por debajo. Bueno, también tenemos sufijos que van por detrás. Por ejemplo, si de casa, casaza. No es un aumentativo, ¿no? Ese hace es un aumentativo, ¿vale? Bueno, un lexema sería un morfema que tiene significado autónomo. Por ejemplo, en la palabra gatas... ¿Vale? El lexema sería gat. Porque eso es lo que tiene significado autónomo. Y yo ya le meto sufijos para darle mayor riqueza morfológica a esa palabra. Si le añado la A, pues es la A del femenino. No, gata. Y si le añado la S, la S del plural. He metido dos sufijos. Uno para expresar género y otro para expresar número. Pero el lexema es gat. ¿Vale? Cárcel es directamente un morfema libre y es un lexema. Porque tiene unidad. Si le meto es, que es el plural, pues ya le he metido un sufijo que expresar, ¿vale? Bueno, hay también palabras que se llaman primitivas y otras que son derivadas. Palabras primitivas son palabras que en sí mismo tienen significado. Árbol, cuchara, vivir. No proceden de otras. Y las palabras derivadas son las que proceden de otra palabra que tiene significado autónomo. De árbol, pues podemos ver arboleda. De cuchara, pues se puede generar una palabra derivada que sea cucharada o cucharón. Cucharón, por ejemplo, es de una palabra derivada, ¿no? De cuchara le meto el on, que es un sufijo de aumentativo. Y de vivir le puedo meter un prefijo que es sobre, sobrevivir. O supervivir. Supervivencia sería otra palabra derivada de vivir. ¿Vale? Muy bien, lo interesante es que cuando yo evoco una palabra, se activa al mismo tiempo todas las representaciones en las diferentes modalidades en que esa palabra se almacena en nuestro lésico. Se activa su información semántica, lo que significa. Su información fonológica, es decir, cómo se pronuncia. Su información ortográfica, es decir, cómo se escribe. Su información morfológica, es decir, si es una palabra, perdón, si es un adjetivo, si es un verbo, si es un adverbio y también su información sintáctica. Si es susceptible de ser un sujeto o de ser un predicado, ¿no? Porque un verbo puede ser un sistema elevado, ¿sí? Un sustantivo puede ser sistema normal o forma parte de sistema predicado. Al menos todo esto ocurre de manera implícita, aunque no nos percatemos. Y hay experimentos de priming de los que hay en su momento que nos muestran. Pero como ya son los ocho y media, lo vamos a dejar justo en este punto. Paso la transparencia de diapositiva para acordarme que el próximo día tenemos que continuar por aquí hablando de algo que ya sabéis, las palabras de contenido y las palabras de función. Eso ya de función, separando, no para las de función, que son a pompa fúnebre. Bueno, por la semana que nos vemos y continuamos con estos temas. Gracias por estar aquí. Y bueno, no se me ha olvidado grabar, eso está bien. Muy bien, pues vamos a continuar por el punto en que nos quedamos, salvo que tengáis alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, ¿no? Muy bien. Recordad, estamos en el capítulo en el que vamos a hablar de cómo reconocemos las palabras que escuchamos, aunque mucho de lo que vamos a ver también se puede aplicar a otros accesos al lenguaje como en la lectura. Ahora ya estamos hablando de las palabras. Hemos pasado de los fonemas, como reconocemos los fonemas, la vocal y los consonantes ahora, a las palabras. Y hay dos grandes categorías de palabras, dos grandes conjuntos. Las palabras de contenido se le llama también palabras de clase abierta porque se suman, siguen sumándose nuevos miembros. Porque se creen nuevas palabras, porque se traduzcan o se adquieran sin traducción de otras lenguas. Son los ladrillos del lenguaje. Pero también necesitamos otro conjunto más reducido, que son las que se llaman las palabras de función o de clase cerrada, porque ya no entran nuevos miembros. En algún momento seguirían aumentando esos miembros. Y es posible que con el paso de los años algunos se introduzcan, pero yo desde que tengo esa razón no creo que ninguna preposición, ningún adverbio haya sido introducido en el lenguaje que hablamos. Quién sabe, con el tiempo, tampoco mi vida es mucho tiempo con respecto a la evolución de un lenguaje, obviamente. Bueno, si las palabras de contenido que tienen significado en sí mismos son los ladrillos del lenguaje, las palabras de función son el cemento que unen esos ladrillos para formar la oración, para formar la frase. ¿Cuáles son las palabras más usadas? Pues depende del idioma. En castellano, la palabra más usada, y tenéis una tabla ahí en la que viene esto organizado en una especie de ranking, es la preposición de, luego el artículo la, luego la partícula que, luego la conjunción i. En inglés, bueno, pues son parecidas, ¿no? El artículo de, la preposición of, and... Bueno, sabemos que la representación mental y el procesamiento de estas dos clases de palabras es diferente, nos permite, por lo tanto, poder disociarlas, son como dos vocabularios diferentes. En primer lugar, hemos encontrado lesiones cerebrales que afectan selectivamente o con mayor perjuicio a un grupo y no a otro. Las personas que sufren la fascia de broca tienen más problemas con las palabras de función, con el cemento que une las palabras. Y, en cambio, en la fascia de Bernicke, esos pacientes tienen más problemas con las de contenido. En la adquisición del lenguaje, las primeras palabras que se adquieren son las de contenido, son las primeras palabras que aprenden los niños. Luego hablaremos de la edad de adquisición de las palabras, porque hay palabras que tradicionalmente se aprenden antes en una lengua. Así rápidamente, pues, mamá, papá, agua, leche, esas son de las primeras, ¿no? Y las de función se adquieren más tardíamente cuando ya el niño empieza a adquirir la regularidad del lenguaje. La sintaxis, que ya conocéis bien. Bueno, no bien, hemos hablado de ella, pero aún no hemos visto cómo se procesa. Hay temas que no tengáis prisa, porque ya tendremos tiempo de dedicarle esfuerzo a ese apartado. Y también sabemos que la frecuencia léxica afecta más a las palabras de contenido, pero no a las de función. ¿Qué es la frecuencia léxica? Pues es la frecuencia de uso típica que las palabras tienen. Como luego vamos a hablar de esa variable, veremos lo importante que es para las palabras de contenido y, en cambio, no es tan importante para las de función. Entre otras cosas, porque las palabras de función tienen, en general, una frecuencia léxica mayor que las de contenido. Luego lo veremos, así que no hace falta que me adelante. Bueno, a ver. Seguimos avanzando. Muy bien. Este concepto de diccionario mental o léxico sería un constructo, como tantos otros utilizamos en psicología. Se refiere a, que es útil como una hipótesis, se refiere a que en nuestro sistema lingüístico tenemos algo así como un diccionario de palabras, un almacén de las palabras que conocemos de las lenguas que hablamos. Tenemos ese conjunto. Y cada una de las representaciones de las palabras conlleva información en varios formatos, en varios códigos. Información sobre la representación fonológica. Es decir, los sonidos, ¿cómo se pronuncia? Representación ortográfica, ¿cómo se escribe? Representación morfológica, es decir, cuál es su papel y su categoría gramatical. Si es nombre, si es verbo, si es adverbio, si es plural, si es singular. Esas características morfológicas. Representación sintáctica, ¿cuáles son las funciones que puede disponer, que puede realizar en la frase? Si puede ser sujeto, si puede ser predicado, si puede ser complemento circunstancial. Una representación semántica es significado. Ese implante mental que nos surge en la cabeza cuando escuchamos una palabra. Y además sabemos, y lo veremos en su momento cuando hablemos del procedimiento semántico, que las palabras están representadas en red, están conectadas en familias semánticas. ¿Vale? O sea, que cada vez que se activa, que accedemos a nuestro diccionario mental y se activa un miembro, una palabra, se activa al mismo tiempo todas esas representaciones. A esto siempre, como en muchas ocasiones, podemos encontrar excepciones. Si hablamos de personas que tienen analfabetismo, obviamente no se les puede activar la representación ortográfica. No saben cómo es. Solamente tienen representaciones fonológicas y el resto, por supuesto, también, ¿no? Las semánticas, todo esto. El hecho de tener representación morfológica o sintáctica no quiere decir que tú seas consciente de ella. Es implícita. Adquirimos las reglas del lenguaje y muchas veces no sabemos muy bien cómo es su formalización. A eso se encargan los lingüistas, ¿no? Hay ocasiones que todos experimentamos en las que somos capaces de recuperar algunas de estas representaciones, pero no otras. Hay como una disociación entre códigos. Por ejemplo, el fenómeno típico de punta de la lengua, tipo tetón que llaman los anglosajones, por eso lo pongo en tot, que son aquellas ocasiones en que sabemos a qué palabra nos estamos refiriendo. Es decir, sabemos a su significado. Pero no somos capaces de saber ni cómo se escribe ni cómo se pronuncia. A lo mejor nos viene algún dato parcial. Ay, pues mira, rima con esta otra palabra. Creo que tiene tres sílabas. Creo que empieza por este fonema. Incluso a veces somos capaces de decir si es un nombre, si es un adjetivo, si es un adverbio, la función que podría ocupar, pero no somos capaces de entrar a la cabeza. Y estas veces, pues, nos desespera. Oye, es verdad hoy en día que gracias a Google, pues muchas veces te pones ahí a buscar y enseguida encuentras la palabra. Muchas veces te asocian a nombres propios, de actores, actrices, nombres de personajes famosos o populares. Y luego nos encontramos con lo que sería un trastorno, la anomia, que ocurre en personas que tienen enfermedad neurodegenerativa o que está asociado al envejecimiento. Si es un envejecimiento sano, pues también causa algún tipo de deterioro. Que es cuando tienes dificultad tremenda de acceder al nombre de las cosas. Esto es uno de los síntomas de la enfermedad Zehner, por ejemplo, perdón, de la demencia tipo Alzheimer provocada por la enfermedad Zehner, ¿vale? En la que los pacientes no son capaces de adquirir, o la buena, de acceder en su diccionario mental a la palabra concreta. Y si, en cambio, pues son capaces de manejar los significados. Bueno, la primera pregunta que se hicieron los investigadores al crear este concepto del lexicón. ¿Qué tenemos en nuestra cabeza? ¿Un listado exhaustivo de todas las palabras que existen en nuestra lengua? ¿En la lengua que conocemos nosotros? ¿O, en cambio, un listado parcial? Es decir, basado en los morfemas, en los lexemas básicos, y luego ya le metemos prefijos o sufijos para hacer las derivaciones. ¿Qué tenemos? ¿Un lexicón completo exhaustivo o uno parcial? Bueno, pues tenemos una hipótesis, que fue la primera que se planteó, la hipótesis del listado exhaustivo. Toda variante tiene su entrada. Así que tendríamos una variante, tendríamos una representación para casa diferente de la de casero o la de casoplón, ahora que recientemente ha sido incorporada al diccionario de la recaída, por cierto. Obviamente, como es un debate, pues tenemos otros psicólogos que lo que defienden es la hipótesis del listado parcial o de segmentación obligatoria, que lo que proponen es que solamente tenemos en nuestro lexicón las raíces o las formas bases y por otro lado tenemos los afijos, sufijos o prefijos, otras partículas, que se suman, gracias, se suman, o preceden o suceden a esas raíces para poder encontrarlas. Esto son hipótesis y hay que irse a la contrastación empírica. Entonces, ¿qué datos tenemos que apoyan la hipótesis del listado parcial? Pues que los tiempos, porque este modelo o esta hipótesis del listado parcial lo que propone es que hay dos fases en el procesamiento. Una primera fase en la que accedemos a el lexema raíz y una segunda fase en la que tenemos que despojarla de sus prefijos o sus sufijos para, bueno, al revés, primero, cogemos la palabra hay que despojarla de sus sufijos o de sus prefijos para quedarnos con la forma básica y entonces buscarla en nuestro léxico. Son dos pasos secuenciales, ¿vale? Que haría, por lo tanto, que fuera más lento el acceso a ciertas palabras que no son básicas, ¿no? Ya tenemos una predicción de este modelo. Si las palabras compuestas o las palabras derivadas, mejor dicho, las palabras derivadas de otras no están en ese listado, pues entonces tenemos que hacer una primera fase que va a consumir más tiempo para despojarla de esos prefijos y de esos sufijos y luego compararla. Entonces, los tiempos de reacción de lectura, de audición, de detección, de palabras que semejan, aparentan tener prefijo y sufijo a pesar de no tenerlo y eso es una muy buena forma de comprobarlo, son más lentos que las palabras normales que no tienen ni prefijo ni sufijo en comparación con las que aparentan tenerlo. Con el ejemplo voy a entender enseguida. Interés o resultado son palabras que parecen tener prefijo. En el caso de interés el prefijo in, que tú puedes, por ejemplo, poner a insoportable, ahí la raíz sería soportable, bueno, más o menos soportar quizás sería la raíz, como el verbo, o soporte todavía podría ser el núcleo básico. Y entonces, desde luego, el prefijo in, pues lo que dice es que no tiene esa propiedad, insoportable. Pero en el caso de interés ese in no está añadido a un leximo base. Terés no tiene significado ningún, pero aparenta ser una palabra que tiene un prefijo. Resultado, pasa lo mismo, resultado no significa nada, el re muchas veces indica repetición, resabiado, repámpanos, cosas así, reiterado, representación, fijaos, representación que es un concepto muy psicológico, es algo que se puede presentar, una representación en la cabeza, algo que se puede presentar. Pero resultado en realidad no tiene un prefijo, pero aparenta tenerlo. Lo que se ha encontrado es que palabras como interés o resultado se tardan más tiempo en procesarlas, en acceder a ellas, en entender su significado que otras palabras que no tienen prefijo ni sufijo y que no aparentan tenerlo. ¿Vale? Lo cual, como veis, es coherente con la hipótesis del listado parcial, de que tenemos que hacer una operación previa para limpiar, aparentemente limpiar de lo accesorio y quedarnos con el núcleo base. ¿Vale? Los tiempos de reacción de pseudopalabras que tienen morfemas reales son también más largos que las pseudopalabras que no tienen morfemas reales. El ejemplo que pone el libro es floristero. Floristero es una palabra que no existe, ¿eh? Porque en realidad es florista. ¿De acuerdo? La palabra correcta es florista, ¿no? Es como decir panaderista. Panaderista no existe, es panadero. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que floristero o panaderista se tarda más tiempo en identificar que se trata de una pseudopalabra que otras palabras como centomi, que no contiene dentro de ella ninguna palabra. Bueno, esto también es coherente con la hipótesis parcial. Bueno, de todas maneras, como muchas veces pasa en un debate como este, llegan luego los más listos de la clase y dicen, bueno, si es que los dos tenéis razón de alguna forma. parece que la hipótesis que Matatos ha conseguido como apoyo empírico es una hipótesis mixta o dual. Parece que hay un listado exhaustivo para palabras irregulares. Claro, las palabras irregulares son una idea que no se pueden construir a partir de la adición de prefijos o sufijos que se utilizan en las palabras regulares. ¿Vale? Por ejemplo, roto. Roto es un participio irregular, ¿no? Porque lo regular sería decir rompido y los niños al principio cometen ese error. Pero roto es diferente. ¿De acuerdo? El castellano no es una lengua que se caracterice por su irregularidad como sí puede ser el inglés. De hecho, ¿qué pasaba en inglés? Que tenemos que aprender los verbos irregulares. Tenemos que aprendernoslos porque no nos sirve con añadir el sufijo ed para construirlo. Entonces, tenemos que aprenderlo. Entonces, lo que me entienden estos autores es que para las palabras irregulares tenemos un listado exhaustivo porque no sigue las mismas reglas de construcción que las demás. Para las palabras regulares tenemos un listado de tipo parcial, es decir, se guarda el eczema y luego se meten los sufijos o los prefijos, pero con una excepción y es que aquellas palabras que son muy familiares, aunque sean regulares, se guardan en sí mismos porque como tantas veces accedemos a ellas, más vale tenerlas en sí mismas separadas de tener que hacer ese proceso previo de meterle un prefijo o un sufijo. Así que como hoy los resultados son más complicados porque tenemos que tener en cuenta si son regulares o irregulares pero también la frecuencia con la que se usa. ¿Vale? Entonces, en conclusión, la idea sería que tenemos un listado exhaustivo para palabras irregulares también para las monomorfémicas de las que tenemos un solo morfema ¿Vale? Y luego las regulares tienen un listado parcial excepto las que son muy muy frecuentes que están por sí solas como aisladas de las demás sobre representadas individualmente. ¿De acuerdo? Bueno, en el libro luego se explica este tema de las morfologías de nivel 1 o nivel 2 pero yo creo que es fácil de entender poner un par de ejemplos así que como voy bastante retrasado prefiero seguir avanzando como siempre os digo si surgen dudas sobre cosas que no explico cualquier día cualquier otra tutoría las explica cual. Vamos a hablar ahora de las metodologías experimentales que se han utilizado para investigar en este campo. Lo primero ya lo sabéis porque ya habéis muchos años estudiando metodología técnicas de investigación en psicología experimental. No hay tareas puras todas las tareas de alguna forma conllevan otros procesos y muchas de las tareas que utilizamos lo que se utiliza como variable dependiente es el tiempo de reacción que es la variable final de un proceso que empieza con el procesamiento de un estímulo que continúa con la interacción con procesos top down junto con los procesos boton up y que al final del todo pues activa unos músculos y pulsa una tecla. De esa expresión final del comportamiento tenemos que inferir qué ha pasado en el coco de la gente de manera que tenemos que desbrozar muchos de otros procesos que están antes y después del proceso que nos interesa para poder inferir qué ocurre en el sistema cognitivo en la mente de la gente. Vamos a hablar de estas tareas algunas os sonarán porque ya hemos hablado de alguna de ellas. La técnica de gating o de apertura sucesiva y como estamos hablando del ámbito auditivo consiste en presentar segmentos muy breves de una palabra y se va incrementando cada vez más el segmento que se presenta. Es decir que primero se presenta el trocito inicial de la palabra muy poquito 20-30 milisegundos a ver si el participante es capaz de identificarla después un poquito más es decir se presentan esos 20-30 se le añade un poquito más los primeros 60 milisegundos. O sea cada vez se presenta desde el inicio pero cada vez dura más la presentación hasta que el participante es capaz de identificarla. Esto también se puede hacer en el ámbito de la lectura pero bueno eso lo creemos en su momento. ¿Entendéis la técnica? ¿En qué consiste? O sea que siempre lo que hace es que es como si presentabas una canción para que alguien la identifique y al principio presentas solo un segundo. Si el participante no sabe qué canción es pues presenta dos segundos de la canción. El mismo segundo lo presentabas antes y un segundo más. Vas sumando. O sea que siempre presentas no es que presentes en segmentos sino que vas alargando la presentación de la palabra. El tiempo que dura. Eso es. Pero siempre se empieza desde el principio. No es que presentes un trocito y luego el siguiente trocito sino que presentas un trocito. Si no adivinas pues presentas la palabra desde el principio pero más tiempo. Si no con más tiempo hasta que te diga ya sé qué palabra. No hablas también de presentarlo a la inversa desde atrás. Es verdad también se puede presentar desde atrás. Tienes razón en eso también porque aunque aquí vamos a hablar del punto de unicidad a veces es muy importante también cómo acaba una palabra. La rima de la palabra. Eso también es muy importante. Aquí se va a hablar un poco de eso porque algunos hablan de la coda y la rima pero es también importante eso. También no sé a qué se le pide porque como otra variante han dicho que hay según el tipo de la respuesta entonces no sé a qué se le pide qué tipo de respuesta. Sí, claro la respuesta puede ser decir qué palabra es o identificar si esa palabra es igual que otra que sería discriminación o puede ser detección de algún aspecto concreto siempre nos vamos con tareas básicas como detección discriminación identificación puede ser también clasificación puede decir si es un y alguna vez esta tarea lo veremos si es un animal o es una parte del cuerpo eso ya indica categorización. Muy bien la detección de estímulos el monitoring esto es una tarea dual ¿vale? porque al sujeto se le dice mira tienes que detectar la presentación de un estímulo lingüístico concreto y ese estímulo lingüístico puede ser un fonema puede ser una sílaba o puede ser una palabra entera ¿vale? mientras se está procesando un material lingüístico habitualmente se presentan frases presentan frases ¿vale? el participante tiene que procesar la información de esa frase pero también se le dice porque luego probablemente se van a hacer preguntas sobre la frase pero también se le dice en el momento en que dentro de esa frase escuches un fonema concreto o escuches una sílaba concreta o una palabra concreta tienes que pulsar una tecla con la mayor rapidez posible. como en muchas de las tareas duales lo que hacemos es investigar el perjuicio que supone sobre la respuesta el hecho de tener que hacer otra tarea la interferencia que otra tarea te genera porque es una forma indirecta de medir la carga mental que te genera esa tarea o sea estamos viviendo como variedad dependiente el tiempo que te da el participante en pulsar la tecla para detectar ese elemento lingüístico pero en realidad lo que queremos es comprobar cuán dificultoso es el procesamiento o cuánto tiempo tardamos en el procesamiento de la otra tarea por cómo interfiere cuanto más lento es en responder la detección es porque la otra tarea que estás haciendo te está consumiendo más recursos o sea que la interferencia es una forma indirecta de medir cuán cargante para nuestra mente cuán dificultosa será esa tarea veremos ejemplos en los próximos temas sobre tareas de ese tipo ¿vale? Tarea decisión de SICA ya la conocéis se presenta una palabra o una pseudopalabra o una secuencia de letras impronunciables ya sabéis que una pseudopalabra es algo que se puede pronunciar con las reglas fonéticas de un idioma pero que no significa nada centomi por ejemplo camaler ¿vale? floristero y una palabra es una secuencia pronunciable que sí tiene significado casa perro y luego una secuencia de letras que no pueda ser pronunciable pues aquí tenéis a gente ¿vale? el sujeto tiene que decir sí o no ¿vale? un resultado clásico las respuestas de tipo no siempre son más lentas siempre se responde más rápidamente identificando una palabra que existe en una lengua que diciendo que no es una palabra ¿vale? y luego veremos las diferentes hipótesis que los modelos han planteado pero bueno intuitivamente podríamos decir claro siempre tarda más tiempo en descubrir que no llevas algo en la mochila que descubrir que llevas algo porque para descubrir que no llevas algo pues tienes que explorar todas las cosas que llevas en la mochila en cambio para descubrir que llevas algo en promedio pues tendrás que revisar la mitad si tienes suerte el primer objeto que cojas es el que está buscando el mechero por ejemplo pues tendrías que tener mucha mala suerte para que sea el último que consulta el último que revisa el que querías encontrar en promedio puedo decir que tienes que revisar la mitad ¿vale? pero luego veremos de una forma más seria ¿no? como plantear los modelos ¿de acuerdo? bueno también conocéis otro resultado que llevo en su momento se tarda más tiempo en decir que camaler es una pseudopalabra que en Tasec que en Nizo por ejemplo ¿por qué? porque camaler tiene dentro de sí una palabra que es cama ¿vale? camaler es más tardía la respuesta que en centomi es otro ejemplo que os ponéis ¿vale? muy bien vale tareas de decisión o categorización semántica se presentan palabras y el participante lo que tiene que decir es a qué categoría semántica pertenece habitualmente se le dan dos categorías posibles y dos teclas para responder la más amplia decir si algo es un ser vivo o si es un artefacto puede ser más concreto se presentan nombres de animales o nombres de vegetales o más concreto todavía nombres de frutas o nombres de verduras entonces el participante tiene que hacer una categorización semántica basada en la decisión que toma decisión de género se refiere a tienes que indicar si una palabra tiene género femenino o masculino ya sabéis que en castellano no existe el género morfológico hay palabras que tienen género pero no se refiere al sexo mesa o libro no tienen sexo pero es verdad que mesa es femenino y es verdad que el libro es masculino ¿de acuerdo? no es lo mismo que un niño o una niña donde la diferencia está en su sexo en su género ¿vale? en inglés no ocurre eso y luego y luego localización de palabras word spotting esperad que lo revise porque no me acuerdo entonces prefiero revisarlo si alguien lo recuerda así rápido y me lo quiere recordar ¿dónde lo tengo esto? en otros métodos ¿no? vale se presenta auditivamente un listado de palabras o de o de pseudo palabras y el participante lo que tiene que hacer es indicar cuando aparece una palabra aunque sea dentro de otra el ejemplo que pone salpe pues ahí voy a decir que hay una palabra que es sal y esto a veces es difícil porque por ejemplo camaleón en camaleón aunque no os parece tan obvio que un camaleón esté formado por la palabra la cama y la palabra león porque es que y esto está relacionado con esas morfologías de tipo 1, tipo 2 que no os he explicado pero bueno ya se lo he explicado ahora o sea tú piensas en un camaleón y a que no te mire a la cabeza una cama y un león porque un camaleón pues ya sabéis es un bichejo ¿no? es como si fuera una especie de lagarto o algo así ¿no? que que lo interesante es que cambia se camufla muy bien ¿no? es camaleónico pero pero es verdad que no hay una asociación directa entre juntar la palabra cama y león y que de la unión de ambas surja ese ese significado ¿de acuerdo? o sea que no es tan obvio ¿no? pero en la tarea de wordspotting tendrías que decir el camaleón y ahí tendrías que decir que hay dos palabras dentro de camaleón camaleón ¿vale? en eso consiste la tarea ¿de acuerdo? entonces se presentaría secuencia sin significado y en algún momento tienes que decir si por ejemplo dicen salpe camaleón pues ahí tendrías que decir que hay sal y cama ¿vale? ¿entendéis lo que quiero decir? eso consiste y esto ¿por qué se utiliza esta tarea? porque lo que hace es simular la segmentación del lenguaje que hacemos continuamente en la vida cotidiana daos cuenta que cuando estamos hablando verbalmente no separamos claramente entre las palabras cuando escribimos sí si yo si ponemos el agua ¿no? pues ponéis él por un lado y el agua por otro pero cuando yo digo el agua estoy haciendo una sola expresión es difícil cortar el agua estoy juntando la L de él ya con la A de agua y eso claramente se expresa muy bien cuando escuchas una lengua que no dominas que es que no sabes ni cuáles son los trocitos de palabras no eres capaz de segmentarlo y personas analfabetas tampoco ellos tienen una expresión obvia de que piensen que el agua son dos palabras diferentes o sea piensan casi que pues y de hecho la pueden juntar muchas veces pasa ¿no? que ves personas que juntan dos palabras despropósito y te separan desp por un lado y propósito por otro o despropósito o sea que no es tan obvio y esta tarea lo que hace es simular eso sin tener que recurrir en la lengua que no conozco ¿vale? ver cómo es capaz tú de segmentar unidades con significado muy bien pues como iremos viendo a lo largo de los próximos temas ejemplos de estas tareas porque estas tareas se pueden utilizar por una versión auditiva o también por una versión escrita bien vamos a hablar ahora de variables moduladoras de reconocimiento lo que hace se llaman las news and variables aquí no le ponen ese nombre pero sabemos que son factores relacionados con las palabras que facilitan o dificulta modulan hacia el cabo su procesamiento y debemos conocerla bien en primer lugar el punto de unicidad y luego veremos una teoría que trabaja sobre este tema el punto de unicidad se refiere al punto en el que una palabra se vuelve exclusiva daos cuenta que en el lenguaje oral lo que se produce es una expresión acústica en el tiempo entonces si yo digo la palabra maletero pues primero se pronuncia ma luego le luego te y luego no o sea hay un punto en el que nosotros vamos procesando la palabra a y conforme vamos añadiendo nuevos fonemas nuevas sílabas se va reduciendo el conjunto de posibles palabras de nuestro léxico de nuestra sociedad mental que pueden coincidir con lo que estamos escuchando porque cuando escuchamos ma m a hay un montón de posibles opciones maleta masa málaga málaga madrid cuando ya ponemos malet cuando ponemos malet ya nos quitamos de encima muchos candidatos nos quitamos madrid por ejemplo nos quitamos málaga que nos queda con maleta maletero maletín cuando escuchamos malete ya se nos elimina maleta se nos elimina maletín y por lo que el ejemplo que yo pongo ya parece que no hay ninguna otra opción que pueda ser factible que corresponda a malete que la palabra maletero luego el punto de unicidad maletero sería esa última letra e ese último fonema e que ya desambigua y reduce las posibilidades de nuestro léxico a una sola palabra que es maletero así que en este caso como veis tenemos un punto de unicidad relativamente tardío que ocurre después de las tres primeras sílabas mirad ahora el caso de elefante si yo digo e hay un montón de palabras que pueden venir si digo l pues hay un montón de palabras pero en cuanto digo lf y ya empieza a pronunciar el fonema f ahí se encontraría su punto de unicidad ¿vale? a lo mejor se os ocurre alguna otra palabra porque por ejemplo elefanteasis creo que es una enfermedad a lo mejor si quitáramos elefanteasis imaginaos que alguien no conoce esa palabra pues el punto de unicidad sería la f eso significa punto de unicidad el punto en la expresión oral o si lo estuviéramos escribiendo pero el punto en la expresión oral en que una palabra ya se vuelve única porque ya no hay más candidatos que puedan corresponder dentro de nuestro léxico esto siempre está referido al léxico de una persona ¿vale? al léxico concreto de una persona no tanto al léxico general de la lengua ¿vale? pero bueno si se ponen ejemplos porque va para todo el punto en el que ya se vuelve única porque no hay más candidatos que puedan competir ¿vale? frecuencia léxica que es uno de los factores más importantes se refiere al uso de las palabras para una persona en concreto pero habitualmente se intentan realizar estudios normativos para ver cuál es la frecuencia promedio de las palabras en el manual en la tabla 6.1 pues tenéis informaciones sacadas de una de las baterías más utilizadas en castellano que se llama LESEP que tiene más de 5 millones de vocablos de representaciones léxicas y ahí os coloca las palabras que tienen mayor frecuencia de uso que se ha visto en registros tanto orales como registros escritos que más se utilizan no podría ser de otra manera son palabras función como veis la inmensa mayoría tardamos bastante en avanzar hasta que por fin encontramos palabras de tipo contenido que tengan una fuerte una elevada frecuencia frecuencia léxica esto otra forma de decirlo sería su familiaridad subjetiva hay palabras que nos resultan más familiares que otras hay palabras que usamos más en nuestra lengua cotidiana que otras pues agua es una palabra muy utilizada lápiz perro en cambio palabras como anticonstitucional estética metafísica por lo mejor son para las menos utilizadas verborrea bueno a lo mejor verborrea en un hábito psicológico como el que os moví vosotros se utiliza bastante vale y entonces como digo la forma de estudiar esto es de estirar de diccionario que hayan sido recopilados con investigadores y que publiquen eso para que otros investigadores lo utilicen leser lo puedes utilizar está accesible online entonces si quieres hacer un estudio en el que quieres investigar como la frecuencia léxica afecta al reconocimiento de palabras pues tiras de esa forma promedio y confiamos que la gente de una misma cultura del mismo país pues tengan esa frecuencia vale la mayoría de baterías se han utilizado muestreos de textos escritos porque es mucho más fácil acceder a ellos y meterlos en el ordenador para que identifiquen las palabras entonces claro hay un sesgo y no hablamos igual que escribimos y esto en los últimos años se ha tenido que resolver con el acceso a los subtítulos de las películas que es muy fácilmente accesible como sabéis porque lo puedes descargar incluso de internet esto con la proliferación del pirateo que durante mucho tiempo hubo mucha gente bajaba por un lado las películas la serie y por otro los subtítulos bueno es verdad que más allá del pirateo totalmente puedes bajar subtítulos de los sitios bueno esa información se puede codificar más fácilmente porque lo que está escrito pues ya está en un formato que es fácilmente procesable por un rato así que en los últimos años se está trabajando con esto de los subtítulos que es una solución ingeniosa y que bueno pues confiamos que lo que se presenta en las películas pues refleje el lenguaje cotidiano sobre todo si son películas de tono realista o naturalista bien edad de adquisición la edad de adquisición es una variable muy importante es la edad en la que se aprende una palabra ¿vale? es la edad en la que se aprende una palabra quizás sea la variable más determinante porque en realidad es un resumen de otras variables dados cuenta que las primeras palabras que aprende un niño son palabras muy frecuentes o sea que tienen una alta frecuencia léxica son muy usadas y por eso las aprenden las primeras suelen ser palabras cortas o sea que su longitud de letras no suele ser muy elevada suelen ser palabras muy típicas ¿vale? aquí no vamos a hablar todavía de la tipicidad lo haremos después la tipicidad se refiere el grado en que una palabra es prototípica de una categoría esto lo vais a entender enseguida con un ejemplo si yo digo la categoría animales pues un animal muy típico sería perro es como muy típico de la categoría animales ¿no? pero en cambio ornitorrinco es como menos típico otro ejemplo la categoría armas un arma muy típica ¿cuál diríais que puede ser? es una pistola una navaja otra otra palabra propia de armas pero que es menos típica pues cervatana por ejemplo una cervatana de esas que algunas tribus utilizan ¿vale? o sea se refiere al grado en que algo es prototípico ¿de acuerdo? decidme una fruta muy típica pues a lo mejor en nuestra cultura en nuestro ámbito en nuestro país pues una manzana a lo mejor la pera si estamos en verano pues a lo mejor en el botón pero un lichy ¿no? la fruta de esa china pues para nosotros es menos típico para los chinos sí efectivamente esto varía según país cultura incluso puede que región ¿no? en España cada vez se está haciendo más típico el aguacate que a lo mejor antes lo era menos especialmente en zonas cerca de Granada Motril y por ahí que además eso se llama costa tropicada y cultiva mucho aguacate le echan aguacate a todo ¿no? vale pues la edad de adquisición como digo son la edad en que se aprenden las palabras y las palabras que se aprenden en primer lugar por parte de los niños pues son palabras con mucha frecuencia palabras más cortas palabras muy prototípicas palabras muy familiares ¿vale? entonces resuelven mucho esa información y es muy útil y ahora diré ¿y cómo se sabe esto de la edad de adquisición? pues hay dos formas de poder adquirir información la complicada pero quizás más exhaustiva y la sencilla pero no tan exhaustiva aunque suficiente las medidas objetivas son aquellas de irte a colegios a guarderías y comprobar cuáles son las palabras que conocen los niños presentarles dibujos y entonces ver si conocen o no conocen ciertas palabras esa es la forma objetiva y entonces tú vas a grupos de niños de dos años de tres años de cuatro años de cinco años de estudio porque como dices es complicado tienes que ir a ambientes ecológicos la forma sencilla lo que se llama medidas subjetivas a gente adulta le preguntas cuándo cree que adquirió una palabra nosotros hemos hecho estudios de este tipo y esta es una captura de pantalla de cómo tomamos los datos se presenta la palabra iglesia veis que estamos diciendo la categoría a la que pertenece pero esto es por otra cosa del estudio se presenta la palabra iglesia y se le dice a la persona valora la edad en la que crees que esta palabra se ha aprendido tú la has aprendido ¿cuándo crees que tú la has aprendido? si puntúas con uno es que ha sido muy temprana antes de los dos años un dos entre tres y cuatro un tres y de dios otro ¿y cómo vas a saber esto? bueno la gente más o menos va graduando y lo que sabemos y esto es interesante es que estas medidas subjetivas correlacionan y de manera muy elevada con las medidas objetivas o sea que para palabras que no tengamos medidas objetivas podemos tirar de las subjetivas y podemos estar relativamente tranquilos de que correlacionan es una medida aproximada es cierto pero es muy fácil de adquirir y la puedes adquirir incluso para los proyectos participantes en un estudio concreto si estás trabajando con un estudio de lectura de palabras a esos mismos participantes que han medido su tiempo de lectura les puedes preguntar luego cuál es la edad de adquisición en la que crees que ha adquirido la palabra ¿vale? ya de paso le preguntas otras cosas le preguntas familiaridad con la palabra le preguntas tipicidad por ejemplo ¿qué más cosas le preguntábamos? familiaridad tipicidad la frecuencia léxica eso lo adquiere de estos corpos que hemos visto de los que hemos visto el de exceso por ejemplo que alguna cosa me le preguntábamos no recuerdo ahora le puedes preguntar también imaginabilidad que ahora lo vamos a ver el grado en que te lo puedes imaginar hay cosas que fueron fáciles de imaginar porque son iba a decir más concretas pero no quiero confundir varias ahora lo veremos le puedes preguntar todo eso ¿vale? también le puedes preguntar por activación emocional si es una palabra positiva mejor dicho agradable o desagradable activadora o no activadora ¿vale? ¿os queda claro? este tema de objetivo y subjetivo muy bien lexicalidad esto se refiere al grado en que una palabra es palabra o pseudopalabra y dentro de la pseudopalabra hemos visto que podemos ganar lugar pseudopalabras puras que podemos llamar o pseudopalabras que dentro de sí tienen una palabra y hemos visto que esto afecta en el caso del camaler pues la respuesta es aún más lenta ya hemos visto que decir que algo es una que algo no es una palabra es más lento si encima esa cosa que no es una palabra dentro de sí en algún lugar de esa pseudopalabra hay una palabra dentro todavía se ve más lenta eso es la lexicalidad camaler tiene mayor lexicalidad que centomio ¿vale? y obviamente las más léxicas son las palabras que conocemos son léxicas en sí mismas vecindad fonológica se refiere a palabras como es fonológica no os confundáis con léxica o con semántica vecindad fonológica se refiere a palabras que comparten todos los fonemas menos uno o sea que tienen un alto parecido en su pronunciación ¿vale? pues por ejemplo casa tiene varios vecinos tiene tasa gasa masa también podemos decir cava porque si quitamos la s y ponemos una v cava cosa también quitando la primera vocal capa pasa tiene tiene diferentes hay datos en esto hay datos contradictorios sobre si es mejor tener vecinos o no hay datos contradictorios pero bueno como respecto a la definición que estamos dando luego hay palabras que no tienen vecinos como tifus que ahí hay llamas una metáfora que es bonita ¿no? palabras ermitaño ¿no? bueno esto sería maneras moduladoras importantes las dos más importantes sin ninguna duda son frecuencia léxica y edad adquisición entre otras cosas porque quizás edad adquisición dentro de si tiene información sobre frecuencia léxica quizás ah bueno antes no lo he dicho hay otros autores que dicen que más importante que edad adquisición más importante que a qué edad aprendes una palabra lo importante es el orden en que las aprenden es decir el hecho las primeras palabras que se aprenden digamos que se encuentran con un sistema lingüístico virgen todavía ¿vale? y esas palabras digamos que se consolidan mejor las que vienen después tienen que aprovechar los huecos que quedan y su representación no es tan clara porque ya se ha horadado el terreno ¿vale? entonces algunos opinan que pero es difícil poder diferenciar entre ambas cosas porque si la mayoría de niños con los que trabajamos aprenden el lenguaje a la misma edad ¿vale? o sea lo que queremos decir con esto es que el niño salvaje de Aveirón lo importante de ese niño no era la edad en la que aprendía las palabras aunque bueno eso sí era importante con respecto a si existe un periodo crítico o no lo que quiero decir es que para él lo importante serían las primeras palabras que aprendió serían las que más facilidad tendría más allá de la dificultad que sabe algunos autores reconceptualizan conceptos y dicen orden de adquisición pero bueno como los niños con los que trabajamos casi todos aprenden a hablar a la misma edad pues no tienen por qué preocuparnos ¿vale? pero es verdad que algunas teorías dicen eso que la edad adquisición es importante para este tema de si ya hay una estructura léxica sobre la que luego sobreviene otra entonces es más difícil que esa palabra se consolide porque hay menos espacio ya está ya digamos los senderos ¿no? eléctrico químico de nuestro cerebro ya están más consolidados y menos flexibilidad así decirlo tienen más dificultades representadas Otro efecto importante con respecto a las palabras es lo que se llama el efecto del contexto y esto sobre todo se ha estudiado con una tarea que conocéis bien que es la tarea de preeming El efecto del contexto que es un tipo de efecto top down se refiere al hecho de que cuando estamos en un contexto semántico o sintáctico relevante para la palabra que tenemos que procesar puede que eso favorezca o desfavorezca es decir si estamos hablando de una conversación sobre hospitales es más fácil que se active y que accedamos a palabras que están relacionadas con eso palabras como enfermera palabras como médico palabras como medicamento es más fácil ¿esto cómo se estudia en el laboratorio? con el paradigma de preeming el preeming puede ser auditivo o puede ser visual yo lo voy a aplicar aquí visual pero lo mismo sería solo que con auricular y con palabras oídas en vez de leídas ¿no? el paradigma de preeming ya sabéis que se presentan dos estímulos en rápida sucesión y lo que nos interesa es comprobar cómo se procesa el primer estímulo por cómo influye la respuesta que quedará el segundo el primer estímulo se llama preeming el sujeto no tiene habitualmente no tiene que responder a ese estímulo pero lo que tiene que hacer es esperar a que aparezca el segundo estímulo que se llama probe o target sobre el que pedimos una tarea y medimos tiempo de relación puede ser una tarea de decisión lésica puede ser una tarea de categorización ¿vale? aquí en este ejemplo que os pongo imaginar pues una tarea en la que el participante tiene que decir si el probe que se presenta son animales o son vegetales por ejemplo entonces pues aquí perro es un animal obviamente entonces se responde más rápidamente haciendo esa tarea si perro va precedido de gato que si perro va precedido de enfermera ¿por qué? pues porque aquí hay un contexto semántico en el caso de gato que está preactivando esa familia de palabra y perro entre ellas esto es un tipo de priming semántico ¿de acuerdo? porque no podemos aludir a que se deba a una semejanza fonológica o fonética sino a semejanza de significado imaginar en cambio que el paradigma fuera el tener que identificar entre profesiones y países ¿no? si gato precede a doctor se tardará más tiempo el tiempo de reacción será más largo que si doctor viene precedido por enfermera porque aquí hay un efecto de facilitación semántica ¿de acuerdo? bien el priming de repetición sería cuando repite la misma palabra con respecto a no repetir la misma palabra el hecho de repetir una misma palabra pues hace que se procese más rápidamente la segunda claro una misma palabra comparte el mismo sonido la misma representación ortográfica la misma representación semántica no hay mejor contexto que la propia palabra ¿vale? el priming fonológico pues utilizar palabras que tienen semejanza para las que rimen para las vecinas que compartan sonidos priming semántico ya lo hemos explicado que compartan significado aunque no compartan fonología incluso se puede hablar del priming afectivo emocional que ha sido muy investigado por el cual cuando hay congruencia la valencia afectiva se responde más rápido que cuando hay incongruencia o sea que si la palabra muerte viene precedida por cáncer se responde más rápido con la tarea que haya que hacer puede ser decisión léxica categorización lectura que si muerte viene precedida por beso es una palabra positiva también hay corpus normativo que te dice cuál es la valencia efectiva de las palabras que se ha hecho en población general esos estudios pues le dice a la gente que evalúe en una escala por ejemplo de 0 a 10 cuán positiva es una palabra o cuán negativa con esos estudios corpus a eso puedes preguntar a los que vos partimos de tu experimento ¿vale? bueno esto de priming lo habéis visto en muchas bueno un parámetro crítico en el priming es el SOA que esto lo visteis seguro y se lo que la atención me consta el Stimulus Concept Asynchrony es la asincronía entre el inicio del priming y la presentación del PRO esa variable es crítica porque incluso con los mismos estímulos el hecho de alargar o acortar el SOA puede producir efectos contrapuestos de hecho es bien conocido un efecto en el priming semántico en el cual si tú presentas el ejemplo que ponía antes presentas gato y luego perro se responde más rápido que si delante del perro pones mermelada bien si amplía mucho el SOA hay un punto en que se invierte el efecto palabras relacionadas semánticamente hace que respondan más lento y palabras que no están relacionadas hacen que respondan más rápido es decir pasas de un preming positivo la presentación del primer estímulo te hace ser más rápido a un preming negativo solo con cambiar del SOA hay teorías que explican que cuando tú presentas la palabra gato se activa la red semántica y se activan los nodos que representan perro ratón pero si pasa mucho tiempo lo que ocurre es que esas representaciones decaen y caen por debajo de su nivel de reposo es una especie de peor refractario y hasta que vuelve a recuperarlo si vuelve a aparecer esa palabra te cuesta más activarlo y puedes estar más tiempo el mero cambio del SOA puede invertir el patrón bueno esto no viene explicado en el libro me están enrollando pero creo que es interesante vale vale más variables moduladoras del reconocimiento que aquí llama secundaria imaginabilidad la facilidad con la que te puedes imaginar el significado de una palabra imaginarse significa de gato es muy sencillo de perro de queso pero imaginarse el significado de anticonstitucional yo no sé qué os viene a la cabeza cuando te viene la palabra anticonstitucional imaginarse el significado de epistemología pues es complicado metodología sabes lo que significa pero imaginártelo con imágenes de tipo sensorial visual auditivo porque si yo os digo por ejemplo trufa pues aparte de veriros una imagen visual también os vendrá una imagen olfativa ¿no? eso es lo yo creo que agradable pero potente en general las palabras concretas son más fácilmente imaginables y las palabras abstractas son más difícilmente imaginables pero no es lo mismo imaginabilidad que concreción barra abstracción no es lo mismo porque es verdad que a veces si tenemos el recurso de recurrir a iconos imágenes icónicas simbólicas que representan ciertos conceptos abstractos entonces cuando pensamos la palabra justicia probablemente nos venga a la cabeza pues esa señora con una balanza con una venda en los ojos la justicia en ciego si pensamos en Dios pues a lo mejor nos viene un hombre mayor anciano con las largas barbas y con una túnica o ese triángulo con un ojo o sea que Dios o justicia son palabras abstractas muy abstractas no son concretas no podemos palpar no podemos tocarlas pero son fácilmente imaginables en cambio anticonstitucional sería abstracta y difícilmente imaginable lo que no se me ocurre son palabras concretas y difícilmente imaginables no me imagino ese otro cruce ¿vale? y esto como puede ser algo fácilmente preguntarle a Alessandro también hacer hincapié ¿no? polisemia se refiere a palabras que tienen la misma representación fonológica ortográfica pero significan cosas diferentes y muchas veces es el contexto que les da esa diferencia de significado ¿no? las palabras que tienen más significado parece ser que se reconocen más rápido pero sobre todo en los casos en los que tienen baja frecuencia léxica pero aquí hay diferencias porque hay palabras que tienen diferentes significados y significados radicalmente diferentes banco es un ejemplo un banco puede ser un lugar donde guardamos el dinero puede ser un mueble de mobiliario urbano donde nos sentamos o puede ser un conjunto de peces ¿vale? ahí son tres palabras diferentes que tienen tres afecciones de significado diferente luego nos encontramos con otras palabras que metafóricamente se han extendido las cosas cabeza cuando está nuestra cabeza la cabeza de un alfiler pero ahí las relaciones metafóricas en verdad que es otro significado ¿vale? eso es lo que se llama creo que lo llama homógrafos ¿no? o sea que ahí en realidad la relación es más metafórica o cabeza de cartel ¿no? en un espectáculo pues es el que va primero ¿vale? o sea que ahí esa relación no es la misma que es el banco ¿vale? o sea que hay que diferenciar en la forma en que se procesan esos dos tipos la morfología esto como lo veremos más adelante ¿cómo está representada la morfología de las palabras en la mente? aquí en este apartado vuelve a recuperar este tema de si representamos las palabras como un listado exhaustivo o si las representamos como un listado parcial ¿por qué? porque la morfología muchas veces viene modulada por los prefijos que añadimos a las palabras ¿no? género morfológico pues viene añadido habitualmente lo femenino está asociado al sufijo a y lo masculino al o o al e más bien al o no siempre es así como saben el plural pues asociado a la s o al es ¿no? el singular no lleva a la s eso también pasa en inglés ¿no? que el plural habitualmente es con la s no siempre es así pero habitualmente es así entonces aquí recuerda este tema ¿no? de cómo la morfología se expresa ya hemos visto que hay diferencias entre las regulares o desregulares y por último tenemos el contenido emocional que generan las palabras en general podemos decir que los tiempos de reacción en el procesamiento de palabras son más rápidos cuando tienen alta carga emocional sea positiva o negativa y luego hay un caso particular que son las palabras tabú esto durante mucho tiempo fue una polémica porque algunos decían que existía un fenómeno de defensa perceptiva porque habitualmente con las palabras tabú parece que no se procesan tan rápido como el resto de palabras como que se procesan más lento y algunos autores dijeron que eso era como una especie de defensa inconsciente ante palabras que estaban sancionadas moralmente como que tu super yo el estilo psicodinámico estaba protegido ante ellos otros autores dijeron que en realidad lo que ocurre muchas veces es que nos choca que ciertas palabras tabú aparezcan en ámbitos formales y la experimentación laboratorio lo es entonces como que te quiere asegurar de que realmente has escuchado puta en la pantalla de ordenador porque eso como que es una palabra tabú bueno lo que si sabemos es que no se procesan igual que el resto de palabras y que se recuerdan mejor en tareas de memoria ya que consumen más recursos por esto mismo que nos choca nos genera al decir yo aquí esa palabra pues nos choca parece que nos encaja es más distintiva es como más novedosa e incluso puede provocar ciertos escándalos ¿no? o sea que este aspecto de las palabras tabú los convierte y han sido muy poco estudiadas muy poco estudiadas ¿vale? Pero hay una pregunta sobre el polisémico que no se sigue entendiendo bien porque supone que en caso de baja frecuencia léxica se le conduce más rápido si son polisémicas sí tiene que ser una palabra poco usada que tenga varios significados hay el hecho de que tenga más significados como que le ayuda a ser procesado si tiene una alta frecuencia léxica da igual si tiene palabras polisémicas o no eso es lo que yo entiendo de ese resultado ¿que por ejemplo nos ayudaría reconocer banco cuando requerimos a dos veces que no están frecuentes porque las dos veces que son frecuentes ¿no? Claro aquí lo que se refiere es que pero claro banco es una palabra que tiene alta frecuencia o sea en los diccionarios de frecuencia de las palabras no se diferencia por su significado sino por su expresión entonces banco es muy usado banco es muy usado o sea frecuencia léxica no se refiere a frecuencia de significado sino a frecuencia del vocablo sin importar su acepción ¿vale? entonces banco en banco da igual porque banco ya es muy frecuente una palabra bastante frecuente ¿no? yo creo que y de una edad adquisición relativamente temprana yo creo que los niños sobre todo el banco el banco de PC mejor no tanto pero es que estoy intentando buscar alguna palabra poco frecuente que sea polisémica sinceramente no sé si el libro había de alguna no se me ocurra de ninguna que sea poco frecuente a ver si me vuelvo para el próximo día a traer algún ejemplo pero hay como que cuando es poco frecuente el tener diferentes acepciones diferentes representaciones semánticas aunque solo tengas un vocablo léxico te ayuda su procesamiento pero cuando tiene frecuencia media o alta da igual eso es lo que quiero entender la verdad es que no recuerdo ningún estudio que haya investigado vale vamos a continuar bien llegamos ya a los modelos a las teorías vale a las cajas y a las flechas de acuerdo y para construir cajas y flechas pues uno lo que tiene que hacer es en primer lugar tener un conjunto de datos que de pronto se te ocurra cómo poder explicarlo ¿qué es un modelo fin al cabo? ¿qué es una teoría? pues son aproximaciones del mundo no son el mundo del sí mismo son maquetas del mundo son caricaturas del mundo todo modelo toda teoría lo ves la teoría de la relatividad de Einstein pues es un acercamiento una aproximación al mundo que se intenta explicar claro en física pues tiene un amplio espectro porque intentan explicar la realidad en sí misma los fundamentos de la materia o del tiempo o del espacio ¿vale? en psicología lo que intentamos explicar los fundamentos en psicología cognitiva en particular pues un modelo de funcionamiento del comportamiento del software de los programas que ejecuta ese cerebro no formado por no por chips de silicio sino formado por neuronas y por carbono eso es un modelo ahí tenéis yo creo que demasiado larga una reflexión sobre qué son los modelos os hablo un poquito de filosofía de la ciencia no sé por qué a cuento que a esta altura se ponen a explicar lo que son los modelos pero bueno los modelos pueden estar basados en metáforas en analogías entonces que no os sorprenda que ahora vamos a ver modelos que cuando intentan explicar cómo es el reconocimiento de las palabras cómo accedemos al léxico pues hacen analogías pues cómo funciona una biblioteca o cómo funciona una base de datos que son modelos que nosotros conocemos que nos vienen bien la metáfora la analogía ha sido muy utilizada en ciencia todos tenemos en la cabeza esa analogía esa metáfora de los átomos que son como si fueran pequeños sistemas solares ¿no? en el que hay un núcleo central formado por neutrones y protones y alrededor de ese núcleo central como si fueran satélites que orbitan alrededor están los electrones que fue pues un modelo que en su momento funcionó que sabemos que no corresponde ya después de la revolución de la física cuántica pues sabemos que los electrones no son hechos puntuales ni siquiera los podemos localizar en un sitio concreto me parecería más como una especie como de distribución probabilística es complicado poder entender eso mirar cuando se empezó a conocer cómo funcionaba el corazón pues ¿qué metáfora se utilizó? pues la del sistema hidráulico como una bomba hidráulica que eran bien conocidas en aquellos tiempos entonces planteó que el flujo sanguíneo era como una bomba que está distribuyendo la sangre por el cuerpo y a veces las metáforas el problema que tienen es que te hacen entender bien la realidad pero te guían hacia lugares equivocados entonces al principio cuando se está investigando el flujo sanguíneo pues el concepto que más les preocupaba era la velocidad del flujo sanguíneo cuando eso no es tan importante es más importante la presión del flujo sanguíneo fijaos la presión sanguínea qué importante es como factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular e incluso qué importante es la presión sanguínea como anhelia psicofisiológica que está relacionada con aparte de la tasa cardíaca que es obvio pero la presión sanguínea también está relacionada con el estrés y también está relacionada con la activación fisiológica del sistema simpático del sistema nervioso periferico simpático entonces las metáforas en ciencia son útiles pero a veces te pueden dirigir recordáis por ejemplo una de las metáforas más utilizadas en psicología cognitiva entender la atención como si fuera un filtro como si fuera un embudo y solo puede pasar uno o entender la memoria como si fuera una tábula rasa esas tablillas de cera que con un puntero en la Grecia clásica escribían encima pues esa fue la primera metáfora que se hizo para la gente la memoria y decía Platón que se dejaba una huella el conocimiento dejaba una huella grababa algo en eso y luego decía y con el tiempo ese grabado se iba desvaneciendo iba decae decae yendo la huella en ese caso el trazo fuerza del trazo eso se utiliza como metáfora y luego dijo Aristóteles la mente la mente cuando nacemos es una tabla es una tabla que no todavía no hemos escrito nada pues eso son las metáforas y esos son los modelos quiero decir son modelos muchas veces basados en metáforas en analogías pero siempre aproximaciones lo interesante es que tú haces predicciones tú derivas hipótesis de ese modelo y las sometes al contraste de los datos entonces vamos a ver diferentes modelos que se han ido planteando los modelos de acceso directo haremos el modelo de logo G muy importante muy relevante luego haremos de modelos de búsqueda serial como el de Foster hablaremos de modelos mixtos y ahí será imponente el concepto de punto de inicidad y luego hablaremos de modelos conexionistas o de redes neuronales que son los más recientes en el tiempo que bueno son de los años 80 del siglo pasado que tampoco es que estamos hablando de modelos clásicos y vamos a empezar en primer lugar hablando del modelo de logo G que fue desarrollado por John Morton él empezó a desarrollar a finales de los años 60 ¿de acuerdo? ¿qué es el logo G? el logo G es una entidad abstracta teórica un constructo que plantea Morton y sería algo así como que cada palabra está representada en nuestra diccionario mental por un logo G un logo G sería un mecanismo como si fuera un archivo ¿vale? que lo que hace es recabar información o sea tendríamos un logo G para la palabra casa un logo G para la palabra perro un logo G para la palabra doctor todas las palabras que forman parte de nuestro lésico tendrían su logo G y el logo G está ahí esperando recabar información que permita identificar que se ha pronunciado esa palabra ¿de acuerdo? o sea que tiene y aquí se representa con esta especie como de triangulito ¿vale? de manera que conforme se va recabando información tanto de estimulación externa lo que leemos lo que escuchamos como de información interna es decir efectos top down de tipo significado de tipo priming como hemos visto antes de que estés en un ambiente hospitalario pues es más fácil que escuches interpretes proceses ciertas palabras que otras ¿vale? lo que ocurre es que toda esa información tanto de origen externo del ambiente como de origen interno de nuestro positivo de la congruencia semántica o de la congruencia contextual hace que aumente la activación de ciertos logógenes hasta que se supere cierto umbral y en esto si te das cuenta aunque de manera todavía muy caricaturesca hay cierta analogía con la forma en que funciona el sistema nervioso ¿vale? o sea que ya sabéis que las neuronas pues integran información que reciben de impulso de otras neuronas hasta que se alcanza cierto umbral y entonces ya lanzan su potencial de acción ¿no? ya sabéis esos procesos que habéis estudiado muy bien de despolarización hiperpolarización ahoma de sodio potasio todo eso que es muy interesante pero que ahora mismo no viene al caso entonces ¡pum! si se supera cierto umbral pues dispara ¿de acuerdo? así que podemos decir en primer lugar que todos los logógenes tienen un nivel basal de activación ¿vale? todos tienen un umbral a partir del cual cuando se recaba suficiente información salta y entonces esa palabra se activa y al activarse ya sabéis que nos viene a la cabeza su significado su pronunciación todo eso ¿vale? ¿de acuerdo? queda claro eso entonces aquí tenéis lo que sería el modelo clásico de logogen como estaría representado como veis tenemos un almacén de logogenes que sería como nuestro léxico mental nuestro diccionario ahí están un logogen por cada uno de las palabras que tenemos el análisis visual y el auditivo aporta información si estamos solamente escuchando algo pues solo será auditivo claro en este caso como estáis escuchándome y al mismo tiempo viendo pues están activando los dos el sistema cognitivo esto es interno se refiere a representaciones semánticas si antes se ha activado otra palabra pues de manera por propagación de la actividad se puede activar otra ahora veremos cómo se hace bueno esos efectos contextos que hemos visto el caso es que eso hace que algunos logogenes se activen más que otros y que finalmente aquellos que se activen pum pues ya accedamos a ellos y que se desplieguen todas sus potencialidades como antes hemos visto ¿vale? Posteriormente Morton introdujo algunas variaciones en ese modelo pero primero vamos a ver cómo podríamos explicar algunos fenómenos que hemos explicado que hemos visto hasta ahora cómo sería explicado por este modelo porque es importante si este modelo se ajusta a los datos de realidad en primer lugar ¿por qué hay algunas palabras que son más fáciles de procesar debido a su frecuencia léxica? ¿cómo explicaría el modelo de logogenes la frecuencia léxica? lo que explicaría es que las palabras que tengan mucha frecuencia que sean muy usadas tendrían un umbral más bajo con menos activación es más fácil que se active o sea que si tú estás escuchando ciertas palabras y no se entiende bien lo que dice es posible que sea más probable que se active palabras con mucha frecuencia que palabras con poca frecuencia ¿vale? si estás escuchando algo así como ¿qué es eso? pues es posible que se active cosa porque cosa tiene un umbral más bajo y aunque no concuerde exactamente con el logogen porque no se ha escuchado bien el co escuchar que que esa que esa es suficiente a lo mejor para que boom se active cosa y no otras palabras que no tienen tanta frecuencia léxica que también podrían coincidir ¿vale? que eso también tiene o se ha venido a la cabeza queso ¿no? de queso a queso ¿vale? pero a lo mejor otras palabras no se me ocurre pero bueno entendí el ejemplo ¿no? entonces esto es como el modelo explicaría el efecto de frecuencia léxica con un umbral más bajo es necesaria menos es necesaria menos información del entorno auditivo o visual para que se active ¿de acuerdo? ¿cómo explicaría el este modelo el premio de repetición? pues la idea es que cuando se activa una palabra se supera la activación por encima del umbral y conforme va pasando el tiempo va reduciéndose esa activación hasta que llegue a su nivel basal adecuado pero si antes de que baje de todo el nivel basal vuelve a presentar la misma palabra ahora no va a necesitar la misma activación con un poquito más salta otra vez porque viene con una actividad residual que mantiene de antes es lo que se expresa aquí ¿no? como veis salta por encima del umbral la palabra perro si voy a presentar perro la estoy presentando antes de que haya bajado a su nivel basal de manera que ahora será más sencillo incluso que antes que la primera vez el que se supere el umbral ¿vale? veis que es una forma elegante de explicarlo ¿no? ¿cómo se puede explicar bueno lo de frecuencia o infrecuencia está explicado aquí pero es lo mismo que acá ¿no? ¿cómo se puede explicar el efecto de priming semántico? pues cuando se activa un logogen por ejemplo hospital lo que hace es activar porque está conectado en una red de logogenes por eso recuerda lejanamente a la representación neuronal obviamente en nuestro cerebro no hay una neurona para cada concepto no tendría sentido cada concepto estará representado por muchas neuronas ¿vale? esto es muy caricaturesco pero bueno recuerdo un poco esta idea de que tenemos si se activa el logogen hospital pum salta por encima del umbral esa activación la transmite a otros conceptos haciendo que como poco aumente su nivel a lo mejor hace que se activen por encima del umbral algunas otras no pero todas se preactivan si a continuación después de poner el hospital pongo la palabra doctor pues doctor ya está preactivado más de lo que estaría si no se hubiera presentado al hospital entonces ahora es más rápido el identificarlo porque con poquito pum ya salta y lo identifico si en cambio en vez de presentar al hospital hubiera presentado mermelada pues no se hubiera activado esa red semántica se hubiera activado otra red semántica la red semántica de los alimentos o los alimentos de desayuno como poco ¿no? mermelada, mantequilla yo creo que estarán muy relacionadas entre ellos o sea que es otra forma de explicar ese premio semántico que este modelo explica bien ¿de acuerdo? hay un modelo que es intuitivo es sencillo pero que es interesante bueno problemas con los que se encontró el modelo de logogen que si te dais cuenta al principio Morton solo planteó un sistema de logogenes en general sin diferenciar entre si la información era auditiva o si la información era visual todo iba a parar al mismo sistema de manera que esto lo que debería hacernos para decir es que da igual el defecto de prime por ejemplo si la primera palabra que escuchas es oída y la que luego si el prime es oído y el probe es leído da igual que si los dos son leídos o los dos son escuchados y eso no se encuentra habitualmente el priming transmodal o es más débil o es inexistente es decir que si escuchas escuchas la palabra doctor y luego lees enfermera no funciona igual o puede que de ninguna manera que si las dos palabras son escuchadas o si las dos palabras son leídas es decir que el priming es fuerte en la misma modalidad en la que se está persiguiendo el vestido y eso hizo que Morton pues ya le empiece a poner parche al modelo esto es muy habitual uno va poniendo parche hasta que llega otro modelo mejor bueno lo que hizo Morton es diferenciar entre los genes de tipo visual un almacén para lo visual y los genes de tipo auditivo un almacén para lo auditivo para explicar esto de por qué no había esa relación de priming contextual entre los genes de diferentes modalidades ¿vale? y más adelante incluso planteó que había los genes para lectura los genes para la escritura diferente los genes para hablar y los genes para escuchar se han encontrado lesiones cerebrales que provocan problemas para leer y no para escribir problemas para escribir y no para leer problemas para hablar pero no para escuchar problemas para escuchar y no para hablar y eso ha hecho que se genere disociencia ¿vale? pero bueno eso no es tan importante otro modelo el modelo de búsqueda serial de Foster este modelo la metáfora que podéis tener en la cabeza son las antiguas bibliotecas no sé si recordáis la antigua biblioteca en la que tú acudías a unos ficheros donde había fichas los ficheros son conjuntos de fichas y tú buscabas ahí por orden alfabético o por autor o por nombre de título hasta que encontrabas una ficha con el libro que querías ahí venía ya el código la signatura creo que se llama se lo dabas a bibliotecaria bibliotecaria y te buscas el libro ¿vale? pues esto es algo parecido esa metáfora puede tener en la cabeza ¿de acuerdo? lo que plantea este modelo y claro está hablando ya os dais cuenta somos psicólogos ¿no? o sea no nos preocupa como es por lo menos inicialmente luego ya veremos como son las bases cerebrales en el mismo capítulo no nos preocupa como es la representación cerebral de esto nos preocupa si este modelo desde un nivel de abstracción determinado puede explicar los procesos los mecanismos y cómo funcionan lo que plantea es que hay dos fases en el acceso a las palabras de nuestro lésico porque tenemos lo que se llaman los ficheros de acceso por un lado que serían como esos ficheritos con las fichas y luego el fichero principal que ya serían los libros las palabras tenemos ficheros de acceso donde al mismo tiempo tendremos diferentes compartimentos ¿vale? tenemos ficheros de acceso de tipo ortográfico para lo que leemos ficheros de acceso de tipo fonológico para lo que para lo que escuchamos y tenemos también ficheros de acceso de tipo semántico sintáctico para aquellas cosas relacionadas con el significado para la vaca el fichero ortográfico sería como se escribe el grafema V grafema A grafema C grafema A en el fichero de acceso fonológico los sonidos los fonemas BA y CA fonemas expresados con este lenguaje fonético ¿no? y en el semántico sintáctico el significado de vaca su propiedad sintáctica ¿no? el significado que es una vaca donde basta como habla como muje todo eso ¿vale? entonces lo que plantean es que tenemos en cada uno de estos ficheros de acceso diferentes compartimentos el nombre más BIM como compartimento y ahí no están las palabras en sí mismas todavía están las claves para acceder a la palabra en sí misma y lo que se supone es que las palabras ahí están ordenadas por algún criterio que puede ser la frecuencia con la que esas palabras se utilizan en el lenguaje dentro de cada ficherita dentro de cada ficherita ¿vale? entonces cuando estamos escuchando palabras lo que hace nuestro sistema es buscar en cada uno de esos ficheros hasta encontrar cuál es la ficha de acceso que le permita acudir al fichero principal donde están las palabras y eso ya nos permite acceder a su significado a representaciones en otro en otro en otro ficheros de acceso ¿vale? y esas palabras que tenemos ahí tienen relaciones de referencia mutua no es como una red sino que unas se refieren a otras hay referencias cruzadas que nos permite por lo tanto explicar esos fenómenos de premio y semántico de que vaca como tiene una referencia cruzada con tono pues permite que haya un efecto contextual pero si te das cuenta el efecto contextual ocurrirá en la segunda fase porque hasta que no llegamos aquí no tenemos acceso completo a la palabra entonces este modelo lo que predice por ejemplo que los efectos de premio ocurren en una segunda fase no en esta primera fase que tenemos ¿vale? este modelo no sé qué os parece a mí no me gusta mucho y veis que además es un modelo muy clásico de la psicodeterminativa una primera fase además como lo haría un ordenador ¿no? un ordenador digital ¿no? un computador digital una primera fase de encontrar una ficha y esa ficha te permite entrar a una segunda fase si no completas la primera fase no llegas nunca a la segunda ¿vale? ya que es un modelo en eso no quiero decir anticuado ¿vale? pero sí a mí me parece más rancio ¿vale? pero bueno es solamente una forma de hacerlo ¿de acuerdo? bueno el caso que Foster ha tenido que ir cambiando aspectos del modelo ha tenido que meter aspectos más paralelos ha tenido que introducir más paralelismo y se han hecho incluso modelos pequeñitos inspirados en él me hace gracia ¿no? el modelo de Glanser que dice que aparte de un diccionario un léxico para todas las palabras o para parte de ellas tenemos como otro pequeño léxico de uso como un diccionario pequeñito de esos que antaño llevábamos pero ese diccionario de bolsillo que no tiene todas las palabras pero sí las demás usan y si no encuentras ahí la palabra pues tienes que ir al otro diccionario ¿vale? han encontrado resultados clínicos en eso para hablar de mucha frecuencia léxica pues parece ser que tiene un comportamiento determinado y si no es de mucha frecuencia pues tiene otro comportamiento pero bueno sería un tipo de hipótesis mixta ¿no? como veíamos antes bueno esto es lo más importante que tenéis que considerar de este modelo el modelo de Foster leéroslo con calma ya os digo tenéis que hacerles esa imagen analógica metafórica ¿no? como si fuera una especie como de biblioteca me han encontrado datos que apoyan es verdad que otros datos la verdad es que no encajan bien con el modelo y por eso Foster pues sigue sigue o ha seguido haciendo diferentes versiones Foster del 89 Foster del 94 ¿vale? ahora vamos a hablar de otro tipo de modelo que serían los modelos de cohorte y aquí es donde el punto de unicidad es muy importante ¿vale? este modelo de cohorte es un modelo que aúna aspectos de búsqueda directa porque no lo he dicho antes pero el modelo de muerto es de acceso directo es decir que accedemos directamente y activamos una representación que conlleva la expresión en diferentes códigos ¿vale? o sea que cada palabra está representada con un logogenio accedemos directamente a él el modelo de Foster es un modelo secuencial hay una primera fase que no supone todavía acceder a la palabra en sí misma sino algunos de sus indicios fonológicos semánticos y en una segunda fase accedemos ya a la palabra y entonces tardíamente se producen esos efectos de referencia y contextuales el modelo de cohorte es un modelo mixto o sea hay una parte de acceso directo y hay una parte de secuencia basada en el punto de unicidad lo que plantea es que cuando se pronuncia el primer fórum de la palabra se activan al mismo tiempo todo un conjunto de candidatos eso es lo que se llama cohorte una cohorte es un conjunto es un grupo es una generación de todas las palabras que se activan porque concuerdan en su primera expresión fonológica aquí además está hablando de fonemas porque de fonología mejor dicho porque veis que esto que tenemos aquí es un registro acústico no es un espectrograma esto ya sabéis que no pero bueno es una expresión acústica de la onda sonora entonces cuando producíamos el primer fonema E se activa una cohorte en paralelo todas se activan los posibles cambios se activa elegido eje elefante que ya veréis que es la elogio ecuador elástico cuando ya se pronuncia el fonema empieza a producirse el fonema L ya hay unas cuantas que se descartan por ejemplo eje ya no se activa se desactiva envidia se desactiva ecuador se desactiva entonces nos quedan elegido elefante elogio elástico elegante como veis hay una fase secuencial cada vez que pronunciamos un fonema eso es secuencial pero en cada pronunciación se activan al mismo tiempo en paralelo todos los candidatos que están en nuestro beso y entonces cuando decimos L ya nos quedan solamente una cohorte de tres elementos elegido elefante y elegante y cuando decimos ya la F ya hemos llegado al punto de unicidad bueno quería marcar aquí aquí vale el punto de unicidad que ya solo hay una cohorte n igual a 1 y ya no hay inigüedad y ya se desactivan todas las que las dos que nos quedaban que sabemos que no nos concuerda y solo se activa una este sería el modelo de cohorte de Marshall Wilson como veis está basado en el concepto de punto de unicidad que ya anunciábamos antes y que encaja bastante bien con muchos resultados ¿con qué resultado no encaja? ¿con qué resultado no encaja? pues aquellas ocasiones en las que se pronuncian palabras que no coinciden en sus partes iniciales pero sí coinciden en sus partes finales entonces lo hablamos con tu pregunta y que no podría ser explicado por este modelo porque si os dais cuenta la elefante se activa al mismo tiempo que elegido o que elegante ¿vale? pero si yo digo elefante sabemos que también se activa elegante porque coincide en la parte final de la palabra y esto no lo podría explicar el modelo palabras bueno elegante y elefante es que a más se parecen mucho ¿no? pero elefante también podría estar activando palabras como pasante porque termina igual además yo siempre pienso que esto le tiene que pasar a los raperos a los buenos raperos le tiene que pasar porque es que hacen las rimas fácilmente yo creo que son tienen como una especie de diccionario inverso de las rimas y yo creo que un poco a todos nos puede pasar ¿no? porque muchas veces es chistoso ¿no? hacer rimas ¿no? cierta rima es chistosa ¿no? y hay experimentos que lo demuestran ¿no? aquí el ejemplo que os pone este en inglés ¿no? Víker que es una cubeta de laboratorio activa speaker lo sabemos hay efectos de priming víker y speaker y no debería haberlo sobre esta teoría porque no han formado parte en ningún momento de la misma cohorte porque las cohortes se forman por la confluencia de pruebas de las primeras fonemas hacia los siguientes no de los últimos hacia adelante o sea que eso no lo explicaría no lo explicaría bien palabras que están dentro de otras palabras ¿no? o sea que y que no está al principio de verdad que camaler activaría para la cama porque formaría parte de la misma cohorte durante un rato ¿no? cama y camaler y cama camaleón también estaría en el mismo cohorte ya cuando dices camaler ya cama queda desactivada ¿vale? y camaleón también porque no coincide ¿vale? pero en otros casos en los que hay palabras dentro pero no en las primeras posiciones el libro pone un ejemplo también del inglés lock y hemlock no comparten cohorte en ningún momento si la consigamos desde el principio hasta el final pero sabemos que hemlock activa lock porque está dentro de ello ¿vale? así que no explica bien este fenómeno y tampoco explica del todo bien el efecto de la frecuencia lexica mira yo tenía aquí un ejemplo por ejemplo cascajo ¿vale? activa también a badajo a majo a tajo y también a ajo pero ajo majo tajo badajo y cascajo no comparten en ningún momento cohorte porque no empiezan con el mismo forma no han compartido nunca cohorte pero sí sabemos que se activan mutuamente entre sí de manera que bueno pues esta teoría tiene ese problema y también tiene el problema de la frecuencia lexica no explica la frecuencia lexica porque aquí tiene que ver la frecuencia de uso de una palabra para que forme parte de una cohorte ¿no? en teoría lo único que se activan son las palabras que tienen la evidencia hasta el momento de los problemas que se han producido ¿vale? muy bien este es más sencillito ¿no? que ah bueno no os he explicado lo de las tareas que se suelen utilizar o las tareas que se han utilizado para encontrar evidencia de este modelo ¿no? y es que por un lado las tareas de seguimiento o shadowing esto también lo habéis visto en psicología de la atención se te presenta un mensaje por los auriculares y lo que tienes que hacer es repetirlo al mismo tiempo que lo estás escuchando no se llama shadowing o seguimiento como sombreando el mensaje lo escuchas y al mismo tiempo lo vas repitiendo entonces lo que encontraron es que los participantes repetían las palabras con tiempo de reacción muy corto o sea que eran capaces de decir la palabra incluso antes de que terminar en cuanto alcanzas el punto de unicidad no tienes que esperar que se escuche la palabra completo ya no eres capaz de predecir la palabra que estás escuchando eso es verdad eso es verdad o sea que ya cuando escuchas no tienes que escuchar más ya sabes que es elefante somos capaces de completar las palabras igual que somos capaces de completar las frases ¿por qué? pues porque ya no quedan no hay más candidatos ya hemos llegado al punto de unicidad eso es verdad ¿vale? y luego en las tareas de corrección de errores que es una tarea similar a la del sombreado porque tienes que repetir las palabras pero lo que se te dice es que algunas palabras pueden contener algún error en el fonema y tú tienes que intentar pronunciarla de la forma que sea más coherente con lo que estás escuchando ¿vale? fui al teatro a disfrutar de una tragedia griega bueno pues ahí lo que el sujeto tendría que repetir sería tragedia es decir la palabra que más se asemeje por el contexto y por los fonemas que tiene a la que se ha presentado y entonces lo que se encontraba es que esos errores se corregían mejor cuando el error aparecía en la primera sílaba como que ya eras capaz con ese error de poder gracias al punto de unicidad saber qué palabra era si era más tardío te daba más tiempo de intercatar esos datos eran favorables a que algún tipo de uso del punto de unicidad hacemos pero no parece que sea un factor que explique el resto de fenómenos porque hemos visto que a veces la presencia de otra palabra o la presencia de semejanza en la parte final hace que también se extingue esa palabra y por último el modelo que tenemos que presentar dentro de los modelos cognitivos es el modelo trace que no trance que el año pasado bromeamos no trance el modelo trace es un modelo de tipo conexionista en los años 80 sabéis que bueno desde el inicio de la psicología cognitiva y del inicio del estudio o de la investigación de inteligencia artificial convivieron los modelos simbólicos con los modelos conexionistas pero durante varias décadas predominaron los modelos de tipo simbólico pero en los años 80 se recuperan los modelos conexionistas los modelos conexionistas son neuromórficos es decir se basan se inspiran en una versión muy caricaturesca de nuestro sistema nervioso aquí podéis ver que hay una especie como de red neuronal de nodos que están conectados entre sí ¿vale? tenemos una capa de nodos que serían rasgos acústicos otra capa de nodos que serían rasgos fonéticos y luego una capa donde estarían las palabras esto sería parecido al léxico y parecido a esos logogenes que veíamos ¿vale? y hay conexiones inhibitorias y excitatorias entre los elementos habitualmente dentro de una misma capa hay conexiones inhibitorias es decir que si se activa un sonido pues eso hace que se inhiban los demás si se activa un fonema eso hace que se inhiban los demás y entre las capas la activación suele ser de capa a capa suele ser excitatoria es decir que si se activa el fonema M pues eso va a hacer que se envíe activación a el nodo mano y a otros que empiecen por la M ¿no? cuando se activa mano ¿eh? lo que hace es enviar inhibición a otras palabras de alrededor si activa mano pues envía inhibición a cosas lo interesante de esto es que aquí lo que hay es una activación que ocurre de manera interactiva es decir que las tres capas pueden estar activas al mismo tiempo de manera que la capa de palabras puede afectar puede influir en un fenómeno top down a las otras capas ¿vale? o sea que esto es lo que puede provocar que si hay una activación semántica relacionada con partes del cuerpo pues mano que esté preactivada y eso determine y sesgue la activación de los dos o no esto se parecería más a una activación de tipo procesamiento distribuido en paralelo no hay un archivo con cosas hay diferentes nodos en los que está repartida la activación y con las evidencias que vamos recibiendo del estímulo auditivo y el estado previo en el que se encuentra el sistema dependiendo de lo que ha escuchado de lo que esté hablando lo que esté activado lo que no esté activado previamente se determina una solución que está basada en un sistema en el que no hay fase secuencial bien definida que se parece más a cómo funcionaría nuestro sistema nervioso y que puede dar lugar a un resultado de carácter interactivo en el que podemos explicar muy bien cómo de los botones pasamos a autosdados porque incluso imaginaos un sistema que esté virgen que todavía no tenga ningún tipo de preactivación en el momento en que se activan los rangos eso ya envía activación a los fonemas y de los fonemas a las palabras y hay momentos en que las tres cosas están activas al mismo tiempo y eso hace que la activación de niveles superiores pueda acercar a los niveles inferiores lo que hace es el aproximamiento en cascada a diferencia del modelo secuencial de Foster en el que hasta que no acaba el trabajo en los ficheros de acceso no se pasa al fichero maestro y no hay retorno aquí se parece más a la forma interconectada distribuida al mismo tiempo en que trabaja nuestro sistema nervioso este modelo muy sencillito pero que fue simulado en un ordenador y los resultados fueron interesantes metían palabras luego se escuchaban fonemas sueltos y el sistema era capaz de decir si lo que se escuchaba era una palabra u otra porque era capaz de completarlo claro si tenía información sobre la palabra información léxica pues eso lo puede hacer completar información que esté degradada o que esté degradada cosa que en el modelo de Foster no se explica bien si no tienes la entrada el fichero de acceso no vas a encontrar si vas a la biblioteca y en uno de esos ficheros no está la ficha del libro pues no vas a encontrarlo porque si te vas a poner a buscar entre los 50 y volúmenes que hay no lo voy a encontrar este modelo además luego lo que se puede hacer ya lo habéis visto por ahí entre algunas asignaturas es que puedes incluso lesionar esta red rompes ciertos nodos simulando cómo es una relación cerebral y ves cómo reacciona y ves si su comportamiento se parece al comportamiento de de que has encontrado en pacientes con esa lesión ¿vale? bueno pues es un modelo de activación interactiva inspirado en el funcionamiento cerebral pero muy alejado por supuesto muy alejado hoy en día cuando se habla de Deep Learning que había escuchado Machine Learning me parece una nueva revolución en realidad están trabajando con esto mismo solo que ahora ya le meten miles cientos de miles o millones de nodos y le meten un montón de capas por eso va Deep porque es más profundo ¿vale? daos cuenta que tradicionalmente el primer modelo que se hizo neuromórfico el primer modelo conexionista es de los años 60 el que se llamó el perceptron de Rosenblatt y tiene una sola capa es una sola neurona que recogía información de varias fuentes de varios estímulos eso demostró que estaba muy limitado el siguiente paso fue lo que ocurrió en los años 80 que introdujeron una capa oculta entre el input y el output una capa entre ellos y otra revolución importante que es de ya del siglo XXI es el tema del Deep Learning que le metes como ya tienes ordenadores muy potentes y tienes muchos datos en internet para alimentar la red porque esta red funcionan y le metes mucho dato entonces le pones un montón de capas y le metes millones de nodos pones ahí a trabajar aunque sea varios días y entonces pues son redes que cada vez aprenden mejor ¿vale? son capaces de lograr cosas que antes eran muy complicadas como reconocimiento de imágenes reconocimiento de lenguaje traducción van mejorando con sus limitaciones en mi opinión bueno de esto estuvimos hablando la semana pasada la semana de la ciencia se envié creo un poco de publicidad sobre esas charlas de esos últimos y por último el capítulo termina hablando de las bases neurológicas del reconocimiento y de la producción oral de palabras ¿vale? a ver si me da tiempo en estos dos minutos no me va a dar tiempo pero bueno bueno pues como no me da tiempo mejor lo dejo en mí lo creo recordad que estábamos hablando de cómo reconocemos oralmente las palabras que escuchamos y que otros han pronunciado nuestras primeras palabras que nosotros pronunciamos también y estábamos después de ver unas cuantas teorías vamos a hablar ahora de las bases neurofisiológicas ¿de acuerdo? mirad recordáis seguro de la asignatura de psicología de la percepción también lo veis me consta en psicología fisiológica que en el sistema perceptivo visual se habla de dos diferentes subsistemas dos diferentes vías relativamente disociadas la vía ventral también llamada vía del qué y la vía dorsal también llamada vía del cómo recordáis que la vía ventral es lo que tradicionalmente hemos llamado percepción visual es decir percibir el mundo para identificar las cosas reconocerlas entender las escenas visuales recordarlas y luego poder imaginarlas lo que siempre hemos entendido por visión pero hay otro sistema que es el sistema dorsal que es lo que se llama la visión para la acción se refiere cómo percibimos las cosas para surtir de materia prima visual al comportamiento motor que está en curso en cada momento cómo agarramos las cosas cómo las manipulamos cómo las esquivamos cómo también movemos nuestros ojos y nuestra cabeza para seguir a un objeto para seguir su trayectoria y ese sistema de visión dorsal es relativamente inconsciente para nosotros no nos damos cuenta cuando yo lanzo la mano para coger el ratón pues no me estoy preocupando demasiado de calcular a qué distancia se acuenta el ratón de mí y tampoco me percato que ya estoy adaptando el movimiento de la mano de manera muy diferente a cómo lo adaptaría para coger un lápiz para acariciar a alguien o para golpear a alguien lo que se llama el grasping la prensión el agarre de las cosas es una cosa que está ya siendo preparado por mi sistema visual dorsal antes de que siquiera me acerque al objeto y que eso hace que pueda coger con mucha delicadeza un huevo y con mucha más fuerza pues un objeto metálico pesado esto es realmente complicado de simular mediante sistemas artificiales hay algún robot que lo ha conseguido y que al principio pues todos los huevos o los rompe o se les cae de las manos y ya consigue hacer los pies bien pues esto que habíamos en el sistema de percibión visual también podemos encontrarlo en el sistema auditivo y también en el sistema auditivo que está especializado en percibir las palabras entonces podemos hablar de una ruta dorsal y una ruta ventral en el reconocimiento oral de palabras la ruta ventral está lateralizada o está representada en ambos hemisferios ¿de acuerdo? lo que tenéis representado aquí ¿no? se dice ventral porque va como por el vientre del cerebro como por la panza del cerebro ¿no? entonces aquí tendríamos la ruta ventral en el hemisferio izquierdo y aquí la ruta ventral en el hemisferio derecho y en cambio la ruta dorsal está claramente lateralizada en el hemisferio izquierdo ¿a qué se dedica cada una de ellas? ambas están vinculadas están conectadas al área al córtex del procesamiento auditivo general que sería esto que tenemos aquí representado ¿vale? esto sería así como la corteza auditiva general para cualquier tipo de servidor auditivo perdón lingüístico o no ¿vale? pues la ruta ventral se encargaría de vincular ese contenido acústico con el significado de las cosas estaría destinado al qué al procesamiento reconocimiento de las cosas que escuchamos al contenido identificar reconocer está presentado bilateralmente pero no hace ambas rutas la del hemisferio derecho y la izquierdo no hacen lo mismo la del izquierdo está sobre todo especializada en el análisis segmental del habla es decir en dividir las palabras entre sí las sílabas entre sí en reconocer los fonemas esa parte del sistema analítico puramente lingüístico tan importante y tan dificultoso cuando no conocemos una lengua y en cambio el hemisferio derecho esto estaría esto lo puedo tachar el hemisferio derecho está sobre todo preocupado de la comprensión de la prosodia de los aspectos más globales de la entonación si es una entonación de pregunta o de admiración si es una entonación propia de una persona en concreto lo que llamábamos la frecuencia fundamental de la voz o si incluso transmite algún tipo de contenidos pragmáticos ironías chistes burlas te está riendo de mí a veces cuando alguien te dice así las cosas con ese soniquete eso se refiere a la prosodia bien como veis esta sería básicamente la ruta encargada de procesar el contenido lingüístico de la emisión acústica que recibimos veis que hay una región que está aquí más grandecita representada con ese logo de color claro pues esta sería el área de procesamiento de segmentación del curso acústico en los diferentes elementos palabras sílabas fonemas y veis que en el hemisferio izquierdo hay otra área más hacia el hasta anterior del lóbulo temporal que sabemos está muy relacionada con la información que contiene la frase es decir que esa área se activa cuando al participante le presentas una frase aunque la frase no tenga significado recordáis aquellas frasoides que poníamos ejemplos no eran cosas que tenían pinta de frase pero que a lo mejor no tienen ningún significado o aquello que decíamos del cadáver exquisito ese juego de decir palabras sinconesas que luego la juntan no recuerdo muy bien cómo era lo del cadáver exquisito la frase completa es muy famosa en el surrealismo pero una frase absurda pero que tenga pinta de frase que tenga una sintaxis aunque no se entienda bien activa esa región si encima tiene significado se activa más o sea que es una región que contiene las claves para entender la sintaxis de una frase y si encima tiene significado pues se activa más todavía ¿vale? veis que estamos ya segmentando la corteza en este caso la corteza ventral la corteza temporal que es por donde transcurre esa ruta y encontrando regiones que parece que tienen diferentes funciones ¿vale? y por otro lado la ruta dorsal estaría encargada de la articulación motora y esto nos suena mucho a lo que veíamos con el área de broca recordáis que en el área de broca lo que ocurría es que era el director de orquesta que organizaba el patrón complicado patrón muscular para poder pronunciar para poder articular y poder articular de manera inteligible inteligible no ininteligible para otras personas ¿vale? entonces como veis la ruta dorsal se extiende hacia zonas parietofrontales y es que ya sabemos que el área de broca está en la corteza frontal ¿eh? porque es un área motora solo que especialmente dedicada a organizar la secuencia de músculos de los más de 100 músculos que necesitamos para pronunciar bien y ya vimos esos conceptos del bot ¿recordáis el bot? que era diferencias de milisegundos hacía que pudiéramos identificar un fonema de otro fonema con semántico de otro ¿no? pues ahí es donde se encontraría esa ruta dorsal ruta dorsal más encargada de la acción articulatoria bucal en la que actúa cuando escuchamos una palabra y la repetimos es algo muy común en los niños y en las personas que están aprendiendo el nuevo idioma se activa la ruta dorsal o sea que escuchamos una palabra se activa la reacción auditiva y eso activa la pronunciación articulatoria está especialmente laterizada en el hemisferio izquierdo por eso una lesión en el hemisferio izquierdo en la ruta dorsal pues genera un daño muy importante que no puede ser compensado por el otro hemisferio que no tiene representación de esa ruta y por otro lado la ruta ventral como veis bilateralmente representada con especialización de un hemisferio en el apartado segmental analítico de sacar los símbolos que forman el lenguaje fonético otro más en la prosodia en la entonación ¿de acuerdo? bueno pues yo creo que con esto es suficiente bueno ya os lo he dicho lo que se llama en la circulación de Hertz el área auditiva primaria que es esto que tenéis aquí en la corteza temporal posterior pues correspondería a este óvalo sin color ¿no? y luego las áreas de color clarito serían propias de la corteza lingüística o de reconocimiento de palabras clarito sería ventral más oscuito sería dorsal ¿vale? ¿os queda claro? bueno con este esquema yo creo que y con esa idea de que apliquéis una analogía basada en dorsal y ventral que ya conocéis del ámbito de la visión y también de la audición pero de la visión la habéis estudiado mejor ya nos ocupamos en psicología de percepción que lo aprendáis bien y recordáis además aquellas lesiones ¿no? si te fastidiabas el dorsal tenías una atasia óptica y si le solucionabas el ventral solamente se había encontrado a un paciente hasta ahora que tuviera ese trastorno pues tenías un problema diferente ¿no? podías comportarte pero no eras consciente ¿no? bueno pues si no tenéis ninguna duda vamos aquí abajo os he puesto un diagrama un poquito más elaborado que el que aparece en el libro pero básicamente es lo mismo ¿vale? básicamente es lo mismo e incluso podíamos identificar aquí el fascículo arqueado que conectaría una región con otra ¿vale? si podéis ir calculando lo de la corteza el área del vernique o hernique con el área de la boca ¿vale? bueno pues si no tenéis ninguna duda paso al siguiente tema esto no para ¿no? y esto no para ahora Gracias por ver el video.